Buen día, esto es lo que vamos a editar, vamos a corregir la piel de la modelo, de esta quinceañera, vamos a sustituir el fondo, vamos a dejar más linda la fotografía original. Esto es un RAW que está disponible gratuitamente en Signature Edits, pueden descargar ahí, de todas formas, yo ya se las descargué, si ustedes están viendo esto es porque adquirieron este paquete, entonces entre los recursos ya lo van a encontrar. Antes de comenzar a editar, vamos a hacer una especie de intro, hay dos pasos fundamentales que les quiero mostrar antes de adentrarnos en la edición propiamente. Yo les recomiendo que lo vean, si ustedes están viendo esto es porque adquirieron, hicieron una inversión, entonces quieren aprender. Y es importante que vean este, uno es el funcionamiento del panel de acciones, esto está hecho básicamente, absolutamente todo con acciones, algunos presets, y otro es un truco para el fondo, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, lo que primero les quiero mostrar es el funcionamiento, básicamente, rápidamente, del panel, para que ustedes lo puedan entender. Vamos a abrir esta imagen en su formato RAW. Es esta. Simplemente la abro. Vamos a, yo quiero que ustedes vean una cosa acá también. Esta foto tiene muchísimos problemas, tiene un ruido impresionante. Entonces, hay que hacer milagros para tratar de quitarle este ruido. Bueno, vamos a abrir la imagen. Ahí está. Y ahora vamos a traer a nuestro flujo de trabajo a las acciones. Lo que ustedes compraron ya vienen con estas acciones. Entonces, lo que tienen que hacer es cargar la acción. Se van a este ícono que parece una flechita, si no la tienen acá, se van a esta ventana y buscan acciones, y ahí les va a aparecer. Ahí está. Lo que van a hacer es cargar la acción que está en la carpeta de recursos. Ven a cargar acción. Panel para retratos. Y lo cargan. Es este el panel que ustedes adquirieron. Lo extienden. Y todo esto que está acá son acciones que ayudan muchísimo a la edición. Obviamente nos voy a tocar todo esto porque si no vamos a gastar cuatro horas más o menos. Pero sí quiero que ustedes vean a grandes rasgos lo que pueden hacer. Por ejemplo, vamos a hacer correr esto que dice correcciones. Una cosa que tienen que tener en cuenta, para que funcione sin inconvenientes, lo ideal es que esto sea un fondo con candado. ¿Cómo hacen eso? Vamos a desbloquear esto para que ustedes vean. Vamos a poner un nombre X acá. Quinceañera. Pueden poner un nombre cualquiera. O si no, capa, capa 10. Así todos juntos, no importa. Si tienen un nombre X, el que sea, para hacer correo de acción y que no tengan problema, lo ideal es ir a capa, acoplar capa y automáticamente se le va a formar un fondo con candado. Ahí pueden hacer correo de acción sin problema. ¿Correcciones? Bueno, hacemos correr esta acción y nos va a tirar una carpeta. En esta carpeta tenemos una capa que es de corrección puntual y otra de corrector. Esto sí lo vamos a usar en esta edición. Simplemente les estoy mostrando para que ustedes vean las opciones que tienen con este panel. Después pasamos a... Esto voy a cerrarlo. Voy a eliminarlo porque no lo voy a hacer. Es una muestra de ganas. Y de acá pasamos a piel perfecta. Desde acá donde dice SF8 hasta resaltar cabellos es todo lo que podría ser... Bueno, resaltar cabellos no es precisamente la piel, pero sí incluye todo lo que sea el retrato. SF8 que es separación de frecuencia para una imagen de 8 bits. Esta por ejemplo tiene 8 bits. Vamos a hacerla correr. Ahí está. Ya saben cómo se trabaja con la separación de frecuencia. Acá tenemos el color, acá tenemos la textura. Esto es si la imagen es de 8 bits. Lo mismo pasa con la 16. 16 bits la hacemos correr. Si la imagen fuera de 16, ahí tenemos. Elimina el grupo. Separación de frecuencia normal. Esta es la que yo utilizo, la mi preferida. Pero tienen las opciones de usar las anteriores. Separación de frecuencia normal. Le doy. Se trabaja sobre esto. Acá se coloca el desenfoque. Bueno. Ya vamos a ver todo eso cuando hagamos la edición. Aunque en esta edición no voy a usar separación de frecuencias. Pero bueno. Quiero que vean lo que tienen en el panel. Eliminar grupo. Este es un filtro que refleja la piel casi automáticamente. Lo hago correr. Esto. Este filtro sí lo voy a usar. Este es el que voy a usar. Ya lo van a ver. Lo voy a explicar cuando lo utilice acá. Pero bueno. Es este. El Perfect Skin Retouch. Lo voy a eliminar. Acá como dice este para remover la piel roja. Esta, por ejemplo, máscara de luminosidad de Chambord. Es importante. O sea, yo la uso mucho. ¿Qué hace esta acción? Me crea justamente una máscara de luminosidad para realizar sin problemas el Dechambord. Vamos a hacerla correr. Para que ustedes vean. Y me voy a los canales. Y acá en los canales me van a salir distintas opciones para hacer el Dechambord. No se preocupen que esto sí lo vamos a utilizar cuando hagamos la edición. Yo estoy haciendo para que ustedes vean nada más. Esto es para agregarle textura. Por ahí nos pasamos con el filtro. Con esto recuperamos un poco de textura. Este es el Dechambord normal. También lo vamos a utilizar. Y acá tenemos opciones de perfilar rostro. Tres opciones. Vamos a hacer un pequeño zoom a la imagen. Y vamos a correr acá. Vamos a poner perfilar rostro uno. Fíjese. Me corrigió un poco el rostro. Este es uno. Vamos a hacer el dos. Y hasta el dos vamos a llegar. Son tres los efectos. Ahí tenemos otro efecto. Ustedes tienen que decidir cuál de los tres efectos de perfilar rostro se sienten más cómodos y lo aplican. Esto lo vamos a eliminar. Y después estos son como se llaman ajustes de color. Hay tres. Para que ustedes elijan. Vamos a hacer correr el primero. A ver qué sale. Ahí tienen. Eso es lo que me dio. Voy a control Z para volver atrás. Ahí está. Vamos a hacer segundo. Otro. Z de vuelta para volver atrás. Y el tercero. Que es un poquito más largo. Ahí está. Son opciones que ustedes tienen dentro del panel. Esto vamos a eliminarlo por acá. Ahí está. Y por último tenemos resaltar cabellos, que es una máscara. Lo que hace es que uno pueda, vamos a hacer correr, sobre la máscara. Ustedes tienen que pintar con blanco, con un pincel adecuado y pintan sobre algunas zonas del cabello que quieran resaltar. Pero yo tengo un flujo bajísimo acá. Vamos a levantarlo un poco para que se note más. Y a ver si se nota algo. Ahí, ¿ver? Lo que hace es resaltar las pequeñas luces que tenga el cabello. ¿Ok? Bueno. Esto vamos a eliminarlo. Y este es una acción de labios y ojos perfectos, que algunos ya la tienen, otros no. Y también lo vamos a utilizar en la edición que vamos a hacer. Bueno. Esto es el panel que ustedes recibieron y con el que vamos a editar la fotografía en cuestión. Así que, nada, es realmente útil, agiliza muchísimo el trabajo y ya lo vamos, van a ver cómo se utiliza. Eso es por un lado. Ahora la otra cosa que les quiero mostrar también, vamos a decir que es un opono, un plus, pero que les va a servir muchísimo. Es, vieron que ustedes a veces tienen unas imágenes pequeñas y necesitan agrandarlas. Y cuando las agrandan, pierden píxeles, se vuelven, pierden resolución, obviamente. Entonces, hay que recurrir a aplicaciones de terceros para lograr, si bien no mejorar la calidad de la fotografía, que no pierda calidad. Ese sería el punto. Bueno, en Photoshop se puede hacer algo así, utilizando la inteligencia artificial que nos brinda este programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy simple. Atiendan acá. Vamos a ir a Archivo. Y en vez de abrir, vamos a hacer Abrir como. Y vamos a elegir la imagen que queremos. En este caso, voy a poner Fondo. Y esto, ¿por qué me sale así? Ah, perdón. Acá hago un error. Yo me equivoqué. Es Abrir como. Es esta la imagen, pero acá tiene que ser como Cámara RAW. Vamos a buscar Cámara RAW. Es acá. Ahí está. Por eso me salió el error. Esto es importante que cuando ustedes vayan a abrir, Abrir como, tiene que estar en este formato. Cámara RAW. Ahora sí lo va a abrir. Me asusté. Esta es la imagen. Fíjense a usted. ¿Cuál es el tamaño? 564 por 752. Lo que nosotros queremos es aumentar de tamaño, pero que no pierda cantidad. Entonces, con la imagen abierta y me sitúo arriba de la imagen, voy a presionar el clip derecho del ratón y voy a ir a la opción que dice mejorar. Entonces, le digo mejorar, me va a tirar otra imagen. Recuerden que esta tiene 564 por 752. Entonces, vamos a colocarnos en la opción mejorada que nos brindó recién el programa. Y tenemos la misma imagen en 1128 por 1504. Ahora, duplicó el tamaño. Ahora, ¿qué hago? Lo abro. Así, simplemente lo abro. Abrir. Ahí está. Esta medida que tiene acá es el doble de la medida original y no pierde información. No pierde resolución. La resolución es exactamente la misma que tenía en la fotografía pequeña. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, esto lo voy a guardar como un jpg archivo, guardar, una copia. Lo voy a guardar acá. Vamos a ponerle otro nombre. Ahí está. Fondo, copia, mejorada. Está bien ahí. Guardar. OK. Esto lo cierro. No lo voy a hacer. Voy a volver a repetir el paso. Archivo. Abrir como. Pero en esta oportunidad no voy a abrir el fondo que era este que tenía 564, sino voy a abrir el último jpg que hice recién, que es este que tiene 1128 por 1504. Este lo voy a abrir, recuerden de abrirlo como cámara RAW. Me voy a volver a repetir el paso, me voy a situar dentro de la imagen. Menú contextual, mejorar. Y nuevamente me voy a tirar otra imagen acá. Esta es la imagen que habíamos hecho hace un ratito, la que duplicamos las medidas recién, o sea, hace un rato, que eran 1128 por 1504. Ahora me sitúo acá. Y esta tiene 2256 por 3008. Le doy a abrir. Ya, fíjense, como han cambiado las medidas de esta otra cosa. Y este paso lo pueden seguir repitiendo dos o tres veces más hasta tener una media, porque cada vez que lo repitan van a duplicar y duplicar y duplicarse. Entonces, exponencialmente se vuelve una cosa gigantesca. Para mí está bien ahí, porque lo que yo quería era mostrarles el proceso. Ahora, para terminar de completar este círculo es control más J. Vamos a agarrar un poco de enfoque a esto. Filtro. Otro. Paso alto. Cuatro. Pero, ok, superponer. Y ahí le doy un enfoque para recuperar información. Y esto lo guardo. Guardar una copia. Esto va a ser un JPG. Esto. Y esto le va a ser. Fondo. Fondo. Listo. Para edición. Y ahí ya tenemos una imagen que no perdió información desde la imagen pequeña. Creo que era una de 500 y algo. Fíjense, llegamos a una de 2.556 por 3.800 en 300 ppp. Y no tuvimos que ingresar a ningún programa exterior. Simplemente lo hicimos con cámara RAW y conseguimos esto. Bueno. Hasta aquí la intro. Los próximos pasos van a ser la edición en sí ya. Así que, bueno, a prepararse y a editar.